Hola, mi nombre es Adriana, acabo de ganar por Facebook el premio de X28, la tablet y la mochila. La verdad que estoy feliz, participé por Facebook, por la cuenta de Soledad, así que estoy contenta. Les agradezco muchísimo a X28 porque es una alarma que yo realmente la considero y la tengo vista en muchos lugares, sobre todo en la costa.